muy buenas seguimos comentando estudios presentados en este gran congreso de cardiología virtual toca el turno ahora del estudio tico el estudio tico va en línea con el estudio twilight ya que plantea la necesidad de analizar si debemos seguir recomendando doble terapia antiplacetaria durante 12 meses en pacientes con síndrome coronario agudo o bien esta estrategia puede reducirse a tres meses de una forma segura manteniendo el equilibrio entre el riesgo isquémico y el riesgo homógeno el objetivo de este estudio fue evaluar si la monoterapia con ticagrelor tras tres meses de terapia doble en pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo y se han sometido a rebasificación coronaria percutánea con implante de estenor siro que es un esten de última generación liberador de sirolimus con estratos ultrafinos de 60 micras y un polímero bioabsorbible es una estrategia superior en cuanto al riesgo de NEIS eventos clínicos adversos netos que incluye sangrado mayor tini y MEIS que a su vez incluye mortalidad por cualquier causa infarto trombosis del estén ictus o revascularización del vaso diámetro un estudio prospectivo randomizado y multicéntrico realizado en Corea del Sur que incluyó pacientes con síndrome coronario agudo sometidos al ICP con implante de estenor siro excluyéndose a aquellos mayores de 80 años con riesgo elevado de sangrado con necesidad de anticoagulación oral con disfunción hepática moderada severa embarazadas y aquellos con síntomas relacionados con radicardia se autorizaron uno uno tres mil cincuenta y seis pacientes a monoterapia con ticagrelor tras tres meses de doble terapia o a terapia estándar de 12 meses de tratamiento antiplacitario doble como podéis ver en esta diapositiva los grupos estaban bien balanceados la edad media fue de 61 años un 80% eran varones la mitad tenía hipertensión aproximadamente un tercio eran diabéticos y tenían enfermedad renal crónica en torno a un 20% aproximadamente un tercio consultó por angina inestable un tercio por síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el último tercio por síndrome coronario agudo con elevación del ST la monoterapia con ticagrelor tras tres meses de doble terapia redujo el riesgo de NEIS del 5,9% al 3,9% a expensas fundamentalmente de una disminución de una disminución significativa en la tasa de sangrados del 3% en el grupo de terapia convencional al 1,7% en el grupo de monoterapia tras tres meses de doble terapia con un hazard ratio de 0,56. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a MEIS ni tampoco en cuanto a la tasa de muerte, infarto, trombosis del ST, ictus o rebosturación del vaso de ana entre ambos grupos de tratamiento. Los autores de este estudio concluyen que en pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a intermeccionismo coronario percutáneo con implante de estenoxiro, la monoterapia con ticagrelor tras tres meses de doble terapia muestra una reducción significativa en el riesgo de NEIS de eventos clínicos adversos netos comparada con la terapia estándar de 12 meses. Lo que sugiere que la monoterapia con ticagrelor podría ser una estrategia óptima en pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a rebosturación coronaria percutánea con implante de estenoxiro, equilibrando el riesgo hemorrágico e isquémico. Continuamos en la fase que lleva ACC 2020.